Buenos días, quiero enviarles un saludo en esta Navidad y fin de año a todo nuestro pueblo. Y desde aquí, desde Campo de Carabobo, seguir ratificándole el agradecimiento por tanta conciencia, tanto amor, tanto apoyo del pueblo en este año 2014 de dura batalla en defensa de nuestra independencia, del derecho a la paz, del derecho a la felicidad que tenemos los venezolanos, las venezolanas, hoy y siempre. Yo quise que vinieramos aquí, General Solís Martínez, mande a discreción por favor, ¡A discreción! Quise que este encuentro especial de fin de año lo hiciéramos de manera presencial en el Campo de Carabobo. Como ya le decía el General Solís Martínez, Aquí estamos en un lugar sagrado de la historia gloriosa, de una patria que está en permanente lucha y construcción, de una patria que ha logrado sortear todas las épocas históricas, todas las dificultades, y ante cada obstáculo, ante cada dificultad, ha logrado probar su carácter, ha logrado perfeccionar la idea de patria. Así fue hace doscientos años. Terminaba el año mil ochocientos catorce, el año terrible, el año de la derrota inúrica, el año de la división de las fuerzas patriotas, el año de la disolución de la Segunda República, mil ochocientos catorce, el año en que el pueblo se confundió y tomó la causa realista imperial contra las propias fuerzas de la patria que apenas daban sus primeros pasos en la larga historia para constituir en esta tierra una república soberana. mil ochocientos catorce, el año de todos los infortunios, el año de la emigración oriente, el año de Boves, donde un pueblo sediento de justicia la buscó por su propia mano, sin norte, sin proyecto, sin liderazgo. Fuerzas ciegas movieron a los pardos, a los negros, a los indios, al pueblo de a pie, al pueblo explotado. mil ochocientos catorce, pareciera que hubieran llegado todos los siglos de vejámenes, de saqueo, de explotación, y todo el sufrimiento y el dolor de los pueblos aborígenes exterminados, de los pueblos africanos extraídos de su madre, África, hizo embullición y explotó en una sola fuerza que se llamó Boves. Y fue una fuerza que al final terminó destruyendo la propia idea de república. mil ochocientos catorce y allí estaba Bolívar siempre salvando las banderas más justas e igualitarias de la república. Doscientos años hemos conmemorado de la batalla de la victoria hasta la batalla de Urica, de la resistencia heroica de José Félix Rivas y el gesto heroico eterno de la juventud hasta la batalla definitiva donde se fue la república y también se fue Boves de la historia de nuestro país. Doscientos años y hemos tenido un año también luego de este bicentenario un año duro, complejo de batalla, muy duro y muy complejo, que ha puesto a prueba sin lugar a dudas, compatriotas que me escuchan, queridos hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha puesto a prueba, haciendo comparaciones históricas, ha puesto a prueba la conciencia, el temple, la fe, la decisión del pueblo venezolano de seguir teniendo patria, de seguir construyendo patria por encima de dificultades, de obstáculos, de guarimbas, de contrabando, de guerra económica, de conspiraciones. Hoy podemos decir, 28 de diciembre de 2014 ya, despidiendo este año 2014 de tantas enseñanzas, hoy podemos decir, compañero gobernador, hoy podemos decir, general en jefe, ministro de la defensa, comandante generales de los cuatro componentes, comandante general de la milicia nacional bolivariana, compañeros, jefes de las redis, hoy podemos decir, 2014, cuantas enseñanzas de lucha, hoy podemos decir, este 28 de diciembre ha pasado el 2014 y seguimos teniendo patria, patria bolivariana, patria libre, patria independiente, patria de pie, patria rebelde. Carabobo, siempre tendrá un significado de historia viva que no siente la fuerza y la energía que se respira, que se percibe en este campo maravilloso. Este campo es historia viva porque nos recuerda que somos, de donde venimos, donde está la raíz autóctona de la que nos habla este afiche que he recibido y como regalo esta hermosa obra de arte, donde está la raíz autóctona de nuestro pensamiento, de nuestra ideología. Carabobo nos recuerda como nacimos, como concepto de república. Nos recuerda que nadie nos regaló la libertad, nos recuerda que nuestra independencia no fue concedida como favor de ningún imperio, que lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos es producto del trabajo, de la lucha, del esfuerzo, del sacrificio, del sacrificio más grande, de una guerra, la más cruenta de todas las guerras que se vivió en América, la que se hizo en Venezuela de 1811 a 1821 y más, cruenta la guerra que forjó la estrategia, el pensamiento, la capacidad de fundadores de repúblicas como Bolívar, Sucre, Urdaneta que forjó un pueblo en sus ideales. Carabobo es presencia de nuestra raíz más pura, de nuestra raíz auténtica. Es por eso que este año 2014, año que debe ser evaluado a profundidad nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana así lo digo, así lo creo, así lo conversaba ahora con nuestro alto mando militar, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana de este año 2014 le ha visto la cara en profundidad a los enemigos de la patria. Si alguien sabe la verdad verdadera de la vida social de Venezuela, si alguien sabe la verdad verdadera de todas las guerras que se han disparado contra nuestro país, de todas las amenazas y conspiraciones, si hay alguna institución que le ha visto la cara que la ha enfrentado y que la ha derrotada, esa institución tiene un solo nombre, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son ustedes, queridos hermanos y hermanas, que se vieron junto a nuestro pueblo directamente la cara la cara. ¡No!